Capturan a Alejandro Mason, capturan, mamá, venga a ver esto, tía, venga a ver esto, vaya a apagar los frijoles, mamadita, papayito, deja el martillo, que aquí tengo una noticia, un bombazo, un bombazo que se escuchó hasta la unión y pasó así en San Miguel, que pum, señores, el presidente Bukele, plum, no anda con cuentos, y sí, señores, como ustedes pueden ver, Alejandro Mason, fue capturado después que se haya encontrado de que sí, el men tenía doble cara, estaba cerca, cerca la seguridad del presidente Bukele, y el mismo presidente Bukele, aquí mismo usted va a ver como el mismo presidente Bukele, enseñó en su tweet de que Alejandro Mason era un informante, un infiltrado, un caballo de Troya, como usted le quiera llamar, mamadito, por eso que en este canal yo le acordaba a ustedes, y les decía, no hagan rembando, no hagan rembando, bueno, señores, entre esta mañana, y esta tarde, y esta noche, señores, los dos, tanto este, el diputado Eric García, como Alejandro Mason, los dos se fueron, fueron chucos, pues, ahí, ahí, a los dos le tocó, uno por querer, tirarle al otro, y el uno, que mire que esto, pero esperate, y la pregunta es, y Rebeca Santos, bueno, o sea, aquí, vamos a ver, vamos, nosotros vamos a ver, a ver qué onda, porque de Rebeca Santos, si no se ha dicho nada, mire, hasta la suplente del diputado, también se fue Chuca ahí, pero bueno, señores, aquí está, confirmado, ahí en Chachado, ya para la cárcel, se llevan a Alejandro, este, Mason, y aquí les voy a enseñar a usted, lo que el presidente Bukele dijo, agárrese mamadita, porque el presidente Bukele, escribió bastante en su tweet, yo le voy a ir describiendo algunas cosas que tienen bastante sentido, así que, vamos a ver lo que dice el presidente Bukele, tenga mucha paciencia en este video, mire, pero le digo que vaya a pagar los frijoles, pero le digo de que haga su café, que deje el martillo, relájese, vaya por una sopita maruchá, vaya a ponerle un cubito más, y a la sopa que está haciendo, agarre su cafecito, lo que usted quiera, hombre, la sopa con pitos, lo que usted quiera, para relajarse, para relajarse, bueno, empecemos con lo que dijo el presidente Bukele, number one, presidente Bukele tuiteó, y dijo, aclaró, y dijo, avance de la investigación, antes de empezar, quiero aclarar, que la información de inteligencia, e información clasificada, que sea mencionada en esta publicación, ha sido desclasificada, bajo mi autoridad, de acuerdo a las leyes de la república, desde hace varios meses, varios meses, en medio de la guerra contra las pandillas, se inició un nuevo proyecto para erradicar la corrupción, el cual anunciamos el primero de junio de este año, y cuya primera acción fue la incautación de todos los bienes del expresidente, presidente Alfelo Cristiano, y ustedes acuerdan cuando el presidente Bukele anunció eso, Pérez que todavía sigue, Pérez, miren lo que dice el presidente, en ese proceso, que apenas inicia, han colaborado una decena de inciones, y más de 200 personas trabajando arduamente para obtener indicios, pruebas, pistas, y otros elementos que pueden probar la comisión de delitos, especialmente de corrupción. La oficina del señor Mason, ojo, espérate que ahí viene lo bueno. La oficina del señor Mason, por ser del ramo de seguridad, fue una de las que tuvo acceso a una pequeña parte de esos elementos de prueba, ¿ok? Entonces, la oficina de Alejandro Mason tuvo acceso a todo eso, entonces, algo bien pequeño, el presidente Bukele no es tonto, no se le da todo, o sea, se divide todas las partes, todas las partes. Ok, entonces, ya vemos nosotros que la oficina de Alejandro Mason tuvo acceso, y ahí se abre una puerta, se abre una puerta para Alejandro Mason. ¿Para qué? ¡Pérez, mamadita! Vaya a tomarse estos pepitos, hombre, échele queso, que la sopa con frijoles, mira qué rico, échele crema, relájese, hombre, tranquilo, vamos de a poco, que el presidente Bukele escribió bastante. Sin embargo, dice, en las investigaciones, el organismo de inteligencia del Estado descubrió que el señor Mason actuaba como un doble, como un doble agente desde el año 2019 habrían trabajado para el expresidente Mauricio Funes y que dentro de esas operaciones, ambos, ambos, oh my gosh, oh my gosh, ambos filtraban documentos clasificados y en varios casos modificados a los periodistas Sergio Arasus, Brian Abelard, Héctor Silva Ábalos, ojo con Héctor Silva, además de un gobierno extranjero y a varios ciudadanos de otros países. Estos últimos, a manera de caja fuerte, le llamaban entre comillas, en caso de ser descubierto, o sea, de que Alejandro Mason, lo que está diciendo el presidente, que Alejandro Mason, estaba teniendo esta doble personalidad, que estaba filtrando información para otro, incluyendo el faro, fue Lule. Es que, mamadita, pero ojo le dije de que ese bombazo estalló en San Salvador, pasó por San Miguel, y en la Unión lo escucharon. Dígame si sí o no que en la Unión se escuchó ese bombazo del presidente Bukele. Papayito, pobrecito, neta. No te había saludado, mira, qué guapo lo tengo aquí. Sigamos antes que se enojen, no se enojen, hombre, pues sigamos. También, dice el presidente Bukele, hay pruebas directas de que el asesor de seguridad nacional habría ayudado al expresidente Funes a evadir la justicia y no ser capturado. O sea, que hay pruebas de que este asesor, o sea, no solamente tenía acceso a cosas clasificadas, pero también fue y le ayudó a escapar a Mauricio Funes. Entonces quiere decir que el video que puso Mauricio Funes de la conversación sí era real. Que yo aquí se los mostré, yo le dije, yo le dije a ustedes, es bien difícil truquear esa onda. O sea, esa onda no, o sea, una captura de pantalla en formato video no la puedes truquear. Entonces sí Alejandro Mason estaba, o sea, si le dijo, bro, allá van para Paraná, allá van por vos. Lo cual es bien, no, es que Alejandro Mason se metió, no es que no es a la boca del lobo, brother. Es que buscó los tiburones este men. Un personero de la OIE, informante del expresidente Funes, o sea, que aquí hay otro, brother, del expresidente Funes, había avisado al señor Mason de la investigación, por lo que este último decidió filtrar pruebas que acusaban a un diputado. Algunas de esas pruebas son concluyentes, como los mutuos firmados y otras aún requerían mayor investigación. Como el posible consumo de droga adquirida a un truqueante de alias Anubis. Vaina, loco, o sea, que aquí hay más, o sea, de que prácticamente, me lo está diciendo el presidente Bukele, o sea, algo oficial, o sea, de que hay otra persona que le dijo, hey, papá, mira, ve, aquí tenemos algo de este diputado. Mira, ve, quizás los podés ahí extorsionar para que te den información y así nosotros tenemos, brother, con razón me acuerdo que el diputado Eric decía algo sobre de que Mason tenía ahí algunas cosas de varios diputados. ¿No recordarán? En esa misma reunión, Alejandro, yo creo que te acordabas de lo que me dijiste sobre que tenías pruebas contundentes de que otros colegas diputados estaban sometidos y estaban haciendo cosas ilícitas como el narcotráfico. Yo te invito a que presentes las pruebas. Bueno, bueno, ya usted, que ya con razón el diputado decía esas ondas. Ahora, pepe, ese hombre que sigue, mire, mire, el presidente dice, sin embargo, el señor Mason publicó todas las pruebas de que él había ayudado a recabar en contra del diputado y amenazó con publicar todas las demás pruebas en su poder de todos los otros casos, otros casos, dice que los que él tuvo acceso, incluyendo algunas pruebas reales, otras aún incompletas, otras en proceso de investigación y otras falsas. Estas últimas las pretendían implantar junto con el expresidente, incluyendo audios editados y o sacados de contexto, así como documentos falsos en caso de ser procesados. O sea que el presidente Bukele lo que está diciendo aquí es de que si Mason tenía parte de las pruebas, pero también encontraron pruebas que eran falsas, audios editados y toda esa onda para crear más rollo. Pero el presidente Bukele lo sorprendió y los agarró, los agarró a las manos de la masa. Entonces sí podemos ver de que Mauricio Funes sí estaba involucrado y tenía conectes ahí, pues. Para que se den cuenta, es que miren, ve, es bien difícil confiar en la gente hoy porque, brother, o sea, Alejandro Mason estaba ahí, pues, cerca de lo que el gabinete del presidente Bukele. Pero es que continúa. Las investigaciones de la Fiscalía General de la República han llegado a la conclusión de que efectivamente hubo defraudación a la fe pública por parte del diputado García, mientras aún se investigan los demás delitos que pudieron haberse cometido por el diputado en cuestión de su suplente. Sin embargo, las pruebas son suficientes para procesar al diputado por falsedad ideológica y para ser desaforado y suspendido de su cargo como diputado. De la misma manera, son suficientes para inhabilitar la candidatura del diputado Erick García y su suplente, así como expulsarlo del partido Nuevas Ideas. Las demás acusaciones serán investigadas y notificadas a conclusiones en su momento. O sea, que el presidente Bukele está diciendo, sí, efectivamente, parte de las acusaciones que se le dio o que se le dice a Erick García son ciertas. O sea, de que el video que hizo el diputado Erick García, algunas de esas partes, todavía está en investigación, algunas de esas partes que él dijo, pues, fueron mentiras. O sea, de que se está investigando más, pero sí tienen pruebas de que sí faltó. Sí faltó y, pues, ya está siendo procesado por eso. El presidente Bukele concluye con esto y dice, las demás acusaciones serán investigadas y notificadas a la acusación en su momento. Ya se lo dice. El partido Nuevas Ideas también ha iniciado una investigación en contra de la actual diputada suplente y candidata, este candidata a diputada suplente de Parlasen, Nidia Turcios. El resultado de estas investigaciones serán comunicados cuando estén finalizadas. En cuanto al ex asesor de Seguridad Nacional, Alejandro Mason, este ha sido arrestado y será presentado a los tribunales por barbaro. Miren, esta palabra es clave. Varios, varios delitos, entre ellos que se favorecen a la evasión y la revelación de documentos secretos por parte de empleado oficial a favor del expresidente Mauricio Funes, entre otros, Juelule. Ok, miren que aquí hay tres personas principales que han mencionado al presidente Bukele. Erick García, la suplente Nidia Turcios y Alejandro Mason. Ok, principales. O sea, de que Alejandro Mason, cuando tuvo la información, él pensó de que, jaja, papayito, aquí te agarro, aquí te agarro, diputado, aquí te agarro, aquí te grabo y todo. Puso la grabadora, le puso grabar, grabó todo y Alejandro Mason dice, ah, aquí me los agarro todos estos. Y no se dio cuenta, Alejandro Mason, que al hacer eso se iba a ir chucó él. Miren, para que usted aprenda de que no es bueno agarrar esa venganza por otros. Miren, por eso, por andar queriendo hacerle más. Es que ahí se hizo un relajo de todo. De todo se hizo un relajo porque al tratar de querer hacer algo, una maldad, bueno, se descubrieron cosas del diputado, obviamente, pero la maldad le regresó a él. Como dicen urbanamente, el karma le regresó, vaya. Que yo no creo en esa cosa del karma, pero yo creo en la justicia. En la justicia celestial que hay, pues. Pero bueno, ahí está, o sea, las cosas ahí están. Entonces, según lo que el presidente Bukele está diciendo, es que la conversación de Alejandro Mason, donde Alejandro Mason le dice al expresidente Mauricio Funes que venían por él y que y que mejor se fuera o que había un informe de que él iba para Panamá y que venían por él, quiere decir de que esto sí es cierto. Sí fue cierto de que es que miren, esto es bien grave, que el men sabía todo lo que pasaba en casa presidencial y le iba a avisar al expresidente y a otros de todo lo que estaba pasando. Entonces quiere decir de que esto también es verdad de que cuando Mauricio Funes le pregunta, le dice, solo una curiosidad, ahí está en una reunión privada en la residencia presidencial en estos momentos y Alejandro Mason le responde diciendo estuvo en Capres hace unas horas. O sea, de que sí había, Alejandro Mason estaba informando de los movimientos que hacía el presidente Bukele al expresidente profundo de la justicia, Mauricio Funes, y a otro. El presidente Bukele mencionó a varios. O sea, que esta cosa es más grave de lo que nosotros creíamos. Pero le digo de que el presidente Bukele es bien inteligente y muestra estas cosas para que nosotros nos demos cuenta y para que los demás se den cuenta de que si quieren hacer chanchullos, más les va a ir y que el presidente Bukele ya se les adelantó antes de que ellos hicieran todo. Me gustó el tuit que puso el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, que dice, lo que pone nuestro presidente Nayib Bukele sobre el señor Alejandro Mason nos muestra de que no se puede confiar en todos, que hay quienes anhelan volver al pasado y que son lo suficientemente permeables a la corrupción y a la búsqueda de la desestabilización. Juelule, mire todo lo que estaba pasando. Y yo agradezco al presidente Bukele porque es un crack. Él es listo, inteligente, porque en otros gobiernos esto pasaba, pero nadie sabía nada. En otros gobiernos habían personas como Alejandro Mason que hacían estas cosas y nadie decía nada. Y miren cómo el presidente Bukele está siendo transparente. Y miren, esto es lo que pasó. Se dieron cuenta y ya, pum, preso. Ni lo pensaron, papá, ni le fueron a preguntar. O sea, el muchacho estaba escuchando una banda de rock cuando le cayó la policía. Dijo, preso vas, papá. Y tanto así de que, bueno, muchos de ustedes saben de que Tania Pastor, una de las, a ver, de las mejores abogadas que tiene El Salvador, lo iba a representar ahora. Tania Pastor lo iba a representar en el caso de Eric García. O sea, todavía no había explotado lo de los chats con Mauricio Funes. O sea, Tania Pastor, pues, obviamente no sabía de eso. Pero aquí nosotros vemos cómo Tania Pastor ya lo dejó, lo abandonó. Le dijo, no, papayito, yo en ese concierto de rock, a mí no me metás, le dijo. Bueno, no, así va, pero Tania Pastor en su tweet dice, en el caso donde representaba el ex asesor a Alejandro Mason, con el tema del diputado expulsado, no tiene sentido ya ante el procesamiento del diputado a la fiscalía, por distintos delitos. Este, sobre las nuevas acusaciones, no es un caso que acepto defender, por lo que otra persona lo representará. Tania Pastor le dijo, papayito, yo ahí al concierto de animal, no voy, papay, de hecho, animal va a tocar en El Salvador. Yo ahí no me invité a ese concierto. O sea, prácticamente lo abandonó, lo abandonó. Y está bueno, hombre, Tania Pastor es inteligente. O sea, no se va a meter en algo que, o sea, estos delitos son bien graves, señor. Esto es bien grave. Y uno se pone a pensar, y este es que estaba cerca al presidente Bukele, brother. O sea, que está bien cerca. Y, o sea, qué peligroso es. O sea, uno se pone a pensar qué peligroso es de que hayan informantes ahí. Pero el presidente Bukele siempre está delante de ellos. Bueno, mi gente, déjenme saber usted qué piensa. Mire, ve, por eso es que yo les decía en los videos anteriores. A mí me dio no sé qué cuando yo veía. ¡Tim Alejandro! decían. ¡Tim Eri! Vaya, a los dos, los dos Tim. Se fueron chucos. No defienda personas por solo decir, ah, no, es que estamos en contra de los diputados. Ah, no, es que yo estoy a favor de Alejandro. Ya se dieron cuenta. Porque el presidente Le Bukele les dijo, no agarren bandos, hombre. Y está bueno. Ahora, ya agarraron a tres. Erick, el diputado de Nevas Ideas, Alejandro Mason. Todos estos eran apoyadores de Bukele. Apoyaban al presidente. Pero es que el presidente le dio al principio. Si usted es corrupto, lo va a meter preso. Y ya se dio cuenta de que el presidente Bukele tenía razón. Y tercero, la suplente. Ahora, la pregunta es, si todo esto salió a la luz y se reveló todo, ¿qué va a pasar con Rebeca Santos? Rebeca Santos, todavía no sabemos, señores. Solo sabemos de que la inhabilitaron. Pero también ella fue partícipe de lo que pasó con el diputado Erick García, diciéndole, no, me cambia ahí para cubrir eso. Señores, esto apenas empieza. Agárrese. Ya terminó la sopa, despito. Tranquilo, que mañana vamos por otro. Créanme de que esto es el principio. Porque aquí se va a destapar todo. Todo, todo, todo. Y vamos a saber aún más. Señores, déjenme saber usted qué opina. ¡Uh! Tremendo día hoy. Hoy estuvo ocupado el día. Señores, muchas gracias por haber visto este video. Recuérdense una cosa, que Cristo del Señor está esperando que tú vengas a recibir el gracias a Miguel Chuchito Guaquetero. ¡Salud! ¡Gracias! ¡Gracias!